¡Arriba! 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 Muchas gracias a todos por venir Sabemos que es muy bien ¡Hey! ¡Arriba! Muchas gracias a todos por venir Sabemos que es lunes Mañana tenemos un partido importante De parte del cuerpo técnico, del equipo Muchas gracias por venir Nos quedan pocos partidos Para el fin de esta temporada Pero los necesitamos Ustedes son parte fundamental De este equipo De este estadio, de esta ciudad Así que no nos dejen Los necesitamos un chingo Así que mañana conmigo ¡Arriba! 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 ¡Arriba!